No es una superchiva, es un equipo que ha mejorado, que tiene un plantel competitivo, que puede competir con cualquiera, no es el gran candidato al título, pero le puede luchar y ganar a cualquiera de los equipos de México porque hoy tiene mayor materia prima que la que supo tener en los últimos años. Y aparte, algo importante, tiene el recambio, tiene un banco de suplentes con opciones para cambiar un partido. Uno antes miraba el banco de suplentes y veía muchachos jóvenes, algunos que decían, este muchacho no me va a cambiar un partido. Será hombre por hombre, pero a la larga, en muchos casos, estarán futbolistas sin experiencia. Entonces, hoy es otra realidad la de Chivas. Ahora, cuando uno escucha a los técnicos hoy, todos, prácticamente todos, hablan de lo mismo. Presión alta, saliendo bien jugando en el fondo, teniendo circulación de pelota. Yo quiero hacer referencia a algo que dijo Tena. De alguna manera quieran reencarnar aquel Barcelona de Guardiola en todos los equipos del mundo. Que se actualicen, ¿no? El librito ya cambió. Hoy, Jürgen Klopp, Marcelo Gallardo, Zinedine Zidane, son los técnicos de vanguardia. ¿Tampoco se puede estar volviendo loco y queriéndose adaptar a la mujer? No, por supuesto. Hay que adaptarse a los futbolistas que usted tiene. Eso es lo fundamental. Y a partir de ahí, encontrar el mejor desempeño de esos jugadores que usted tiene a su disposición. Luis Fernando Tena, no fuimos nosotros los que hablamos de Super Chivas. Fue su dueño. Levante el teléfono y dígale a Mauri Vergara. A Mauri, por favor, no le venda humo a la gente. No somos las Super Chivas. No somos un equipo que va a ganar ocho títulos en 14 años, porque esas fueron las verdaderas Super Chivas. Segundo, Jorge decía algo muy importante cuando hablaba de los refuerzos. Todo lo que digo es muy importante. No, pero esto fue muy importante y por eso vio cómo le doy crédito. Gracias. Cómo le doy crédito. Jorge decía, Luis Fernando Tena no tuvo mucho que ver en los refuerzos. ¿Sabe por qué? Porque Luis Fernando Tena ya tiene fecha de caducidad. Él no lo sabe todavía. Es una pena, profe. Espero que escuche Jorge Ramos y su banda. Uno de los primeros técnicos en irse va a ser usted, Luis Fernando Tena. O sea, malo. O sea, ya tú sabes cuáles van a ser sus resultados. Ya empieza con esa catélica con usted. Ya empieza. ¿Cuándo regresamos, Hernán? Primero de enero. Primero de enero. En 2020. Primero de enero. Primero y dos de enero van a estar trabajando. Pero en serio es que... Yo en enero ya está el presupuesto, está el dinero. Yo no estaría acá presente porque el dinero ya está para que usted recurra. Le digo más, está en mi cajón, abre ahí y lo puede sacar. Perfecto. ¿Me deja la llave? Sí, claro, por supuesto. Muchas gracias, Hernán. El cajón está abierto. Lo saca quien quiera. Muchas gracias, Hernán. ¿Quién quiere sacar dinero? Muy amable, pero lo digo muy en serio. Igual tiene una cámara y que firma todo. Perfecto. Lo digo muy en serio. Cuando el director deportivo es el encargado de armar el plantel y no toma en cuenta el técnico, es porque en su presupuesto a corto plazo, ese técnico no va a ser más el que tome las decisiones importantes. Es porque él ya está pensando en el técnico ideal para Chivas. Luis Fernando de Tena está por obligación y no por convicción. Ricardo Peláez está convencido. Yo no lo afirmé. Ricardo Peláez. Me lo imagino. Usted lo asegura. Yo lo aseguro. Ricardo Peláez no va a cometer el mismo error que cometió en Cruz Azul. Ya estaba Pedro Caxiña, lo aguantó, lo aguantó, lo aguantó. Y cuando lo quiso sacar, fue demasiado tarde porque a la hora de sacar a Caxiña, él se fue también entre las patas del técnico portugués. Por lo cual, Luis Fernando Tena me hace recordar mi adolescencia. Cuando todos mis amigos sabían que mi novia me estaba poniendo los cuernos. Yo era el único que no lo sabía. Yo era el único que no lo sabía. Yo era el único que no lo sabía. Luis Fernando Tena va, dirige todos los entrenamientos. Todos ya sabemos que Peláez ya está. Sondeando que ya tiene candidatos para ver qué técnico va a ser el próximo entrenador de Chivas. El único que no lo sabe es usted, profe Tena. Le hablo con propiedad. Gracias, cornudo. Más allá del patrocinio con el sacatérnico que regresa en el 2020, tengo que decirle que no estoy de acuerdo en ese sentido. Está bien. Me veo a Tena terminando el campeonato. Después se va a evaluar lo que hizo, lo que no hizo, los resultados, qué identidad le dio el equipo y de ahí sí sabrá si continúa o no. Pero no veo que lo vayan a despedir durante el torneo. Salvo una catástrofe. Salvo una catástrofe. Sí, claro. Oye, muy mal, muy mal. Es que aparte Tena ha sido muy inteligente. Yo recuerdo que cuando llegó Ricardo Peláez que se decía, ¿quién va a ser el próximo técnico de Chivas? Y no solamente fue porque Mohamed dijo que no o porque Diego Alonso pidió mucha plata. Era porque los resultados y el juego de Chivas correspondían a las necesidades que tenía el Guadalajara. Hoy la verdad que uno ve lo que podría ser probable 11 de Chivas y uno entiende que las palabras de Tena están completamente acordes. Un equipo que no es favorito pero que puede competirle a cualquiera. Muy dinámico. Debería ser porque hay juventud. Que quedó a dos puntos de la liguilla y uno no entiende cuál sería la razón para que quede fuera de ella. ¡Gracias!